Hola amigos, bienvenidos sean todos al canal Orando con Marcela. Les explicaré en este video la primera modalidad de oración que nos presenta Padre Ignacio Larrañaga en sus talleres de oración y vida, que es la más sencilla que nosotros podemos practicar, o también cuando nos encontremos en dispersión o cuando no salga absolutamente nada de dentro de nuestro corazón para decirle a nuestro Señor. Comenzamos. Esta primera modalidad de oración se llama lectura rezada. Lo primero que necesitamos hacer es tomar una oración que ya haya sido escrita por alguien más, como por ejemplo alguna estampa que hayamos comprado y en la parte de atrás venga una oración. Podemos también tomar un salmo o alguna copia de alguna oración que nos hayan dado en la parroquia. Pero ojo, en esta ocasión no vamos a tomar un capítulo de la Biblia y ni vamos a tomar algún tema de reflexión. Primero que nada necesitamos tomar una posición exterior y una actitud interior. La posición exterior es retirándonos al lugar donde vamos a estar a solas con el Señor, ya sea sentados en una silla con respaldo o podemos sentarnos también si queremos en el piso o recostarnos. Pero en este caso, como vamos a estar leyendo, es mejor estar sentados en una silla. La disposición interior que necesitamos tener es por medio de abrir nuestro corazón al Espíritu Santo. En el numeral 2563 del Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice que el corazón es la morada donde vive el Señor y donde Él habita. Solamente el Espíritu de Dios puede sondearlo, puede entrar en Él, porque ahí es el lugar de la decisión, es el lugar de la verdad, es el lugar donde se elige la vida y la muerte, es el lugar del encuentro y es el lugar de la alianza. Es por eso que la invocación al Espíritu Santo también será muy importante. En la descripción de este video te pongo varias oraciones del Espíritu Santo que puedes hacer antes de comenzar tu oración y después de haber hecho un silenciamiento. Ya que tienes la oración en tus manos, comienza a leerla despacio, mucho, muy despacio, asumiendo y vivenciando lo que tú vayas leyendo. Si hay una frase que te dice mucho, detente, dale vueltas una y otra vez, agotando totalmente el significado de la frase. Dios es como la otra orilla y para llegar a esa orilla no necesitamos de muchos puentes, basta con uno solo, basta con una frase que nos identifique y nos ligue con Dios. Si no sucede esto, tú puedes continuar leyendo tranquilamente, serenamente hasta terminar la lectura. Si en un momento dado de la lectura sientes un impulso de querer orar con el Señor, deja por un lado la oración y deja que espontáneamente el Espíritu Santo mueva tu interior y que le diga al Señor espontáneamente lo que quiera decirle tu corazón. Esta es la modalidad más fácil, más eficaz, cuando nos encontremos en momento de aridez, en momento de dispersión o cuando simplemente no salga nada de dentro de nuestro corazón. Como decía Santa Teresa, es echar el balde al pozo, lo sacamos y nada. Una vez más lo volvemos a meter al pozo, sacamos el balde y ni una gota de agua. Nos puede servir muchísimo esta modalidad de oración que es la lectura rezada en estos momentos. Yo te invito a que la practiques, a que la hagas, aun cuando ya tengas varios años recorridos en la vida de oración. Cuando nosotros ponemos el corazón en lo que le estamos diciendo a Dios, las cosas se renuevan, se hacen nuevas. El Espíritu Santo les da vida.